Esta vez llegó a Pomata, Balcón Filosófico del Altiplano. Es un viejo pueblo que conserva intacta su tradición. Para conocer a través de sus pobladores el espíritu festivo del carnaval. Un homenaje a la tierra porque ésta siempre es muy generosa. En un intercambio sagrado entre campesinos y la Pachamama, el ritual y la chaya asegurarán una buena cosecha. Por eso se baila en la chacra, en el concurso, en las calles, contagiando a todos alegría, vínculo y comunidad. Jatacatu. ¿Por qué estas costumbres el verdadero espíritu de los peruanos? Este martes a las 8 de la noche en TV Perú, Somos Todos. ¡Gracias!